Hey que tal todos amigos aquí la segunda parte de masacre en great island yo se y me estoy conectado y mataremos al que veamos oh miren eso tenemos que ver rolo de combo rolo de combo sigamos buscando aquí ya 389 debe ser que trapearlo Amanda vamos a trapearlo aquí brother son pensados para el norte aquí te metemos para acá ahora te metemos para acá aquí bueno se la cae ahora tenemos que rushar aquí eh se muere solidito ahí de papel paladín de papel por ahí hay un 286 royal paladín ya la dejamos caer ya la dejamos en rojo combo mas idea oye que fácil seguimos explorando aquí hay otro este es 326 este es un que lees 288 como de 5 combo muerete wey 261 muerete se muerete ufff bajó se salvó rival rival 261 ahora a este tipo si provoca matarlo es 326 rite canai solo se la dejamos ahí prendida el jazz solito se muerete está en rojo ya subamos al segundo piso que hay un también un don de mesero ay papá ah hasta las muchachas esas esas las muchachas de matar va a ser rato mientras aquí 279 el del druid espérate te hagas un combo perfecto uno dos tres jajaja se muere en fácil wey desde que es el du ee el du este canal 273 y a otro tapeka Un combo más Un combo más Uno más Se murió ya Este, 328 rojos de paladín Como que a medio rodearlo Se mueren como papel Ya me ha montado ya No, 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 no No te resculpia otra vez con este Ok Que lo sabe Este tipo como que quiere que yo lo mase Ay, que dulce Que dulce lo pico la edad era más igual y mejor pero ya voy a ver y vamos y vamos y vamos y vamos Tiene 3 resculgados Veremos si lo montó todo el resculgado Masacre en Grey Island, compañero Tiene que haber alguien por aquí Tiene que tener paladín Este es 342 Solito se muere, solito Este chico quiere que yo lo haya matado Un combo Dice que Dice que Es el combo 1,2,3 Muy fácil Uff, que bien rojo Mastra potencia el combo Vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí A ver que más lo vemos Por aquí Ya te vi Ya te vi Mira, ahora te vas a morir Se lo dije Eso le pasa a la gente por tarea Vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí Vamos a subir En los últimos pisos siempre hay personas para matar Vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí Vamos a subir en el piso de arriba, al norte y a la izquierda quitamos y lo matamos ya no se lo matamos vamos a matar, ahora vemos que no hay nadie ya monté la Skull, no me había dado cuenta que loco que loco la historia esta la historia aqui que quedas Ah, más o menos, ¿no? Ah, más o menos, ¿no? Yo A ver quién me encontramos, tengo dos ojos, tres skulls y un skulls ANUEL 380, 390, 391 fue el paladín La dejamos ahí personas que se muere solito El problema es que yo ya no tengo combo común porque ya montó la skull y si no la skull no atarde Tira, mira Se van a masacrar wey Son muchos, se van a masacrar Se van a masacrar A correr, a correr, a correr Se ha dicho Valea Ok Ahora tenemos a este primero Jaja Se murió la pie a solitar a esa Vale Uff 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 Aquí como que me muero yo No No Vengan MC Vengan Pueganse para acá, para el sur Venganse para el sur Venganse para el sur Llegganse Lleguense Métanle 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 a este pendejo. Combo. Masacradito, Ale, me masacaron en la shit. Masacrao, 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 masacrao. Ah, los tipos creen que van a conseguir algo de loot, pero no es facil. Lo dudo mucho. Vamonos, vamonos, vamonos. Nos fuimos, nos fuimos, si señores, nos fuimos, se me quedo uno, pero no importa. Voy a salvar por lo menos a esto. Vamos a bajar, bueno que fue un fight, un super fight, pero no hay manera. Vamos a matar esto aquí. Ah, ya lo he matado. Pam, 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 pam. Se va a bajar. Puto masacrado. Que es esto? Se huyio. Se huyio. Ok. Ok. Se ha huyo. Que fai, va! Lo matamos un poco tambien. Bueno amigos esto es todo Nos vemos en la próxima Tengo por seguro que voy a hacer otro video De alguna masacre con mis MC Y todo eso Tengo planeado conectar muchos MC Y matar todo el mundo Etcétera, etcétera, etcétera Bueno bye Cuídense Cuídense por mi canal Suscríbanse Denle me gusta Visiten mi página En Facebook Y denle me gusta Bye